¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! A todos los clientes, los clientes de Jacobo Que no se haga tonto, que no se haga bobo Unsean, ¿me? Just try and be restrained, just this one There's a telegraph line from the top of the pyramid To the jungle landing strip We'll be waiting for you there I'll be waiting for you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!